Quiero escapar de esta absurda Realidad donde todo es mentira Donde solo abunda el mal Quiero escapar y no quiero regresar Si existiera un sitio seguro Lo quiero encontrar Quiero escapar de esta absurda Realidad donde todo es mentira Donde solo abunda el mal Quiero escapar y no quiero regresar Si existiera un sitio seguro Lo quiero encontrar Hoy quiero huir de todo y no volver jamás Mostrarte que los sueños, sueños son y nada más Que por mucho que me esfuerce Ya no estás donde yo voy Y que no hay zonas de confort Pa' este convoy de la razón Que ya no entiendo nada Y a la vez comprendo todo Algunas cosas pasan por el bien de todos Otras todo lo trastornan Y te dejan aún peor Para que sufras como yo Lo que es que alguien lo joda todo Verás que este es mi modo Cuando saco lo que quema Sé mi alma es plena Y sé que con esto ya no me frena Te esperas lo que quieras Y en las malas eres bueno Si aceptas sin razones Lo que no encaja contigo Y verás como se aleja Lo que un día fue tu luz La que llamabas nena Te dejo y esta es tu cruz Razones que despiertan dentro mí Esta actitud por la que digo Una vez más que lo que quiero es escapar Quiero escapar de esta absurda realidad Donde todo es mentira Donde solo abunda el mal Quiero escapar y no quiero regresar Si existiera un sitio seguro Lo quiero encontrar Quiero escapar de esta absurda realidad Donde todo es mentira Donde solo abunda el mal Quiero escapar y no quiero regresar Si existiera un sitio seguro Lo quiero encontrar Otro día con temores Con molestias y rencores Refugiado en la tristeza Escondido en mis razones Pensando en que sería Si la alegoría del día Fomenta desilusiones En corrientes persuasivas Algo que predomina es la oscuridad La luz está marchita Ya no se puede encontrar Razonamiento engaña La araña del pensar Entre neuronas que pierden Toda credibilidad Ella tuvo razón Hoy soy un infeliz La metáfora del ser Me tiñe de color gris Pensamientos entre nudos Ayudan a discernir Pero mente miente Y guía hacia solo divergir Inocencia Inocencia escapa pronto Por favor Que errores son la vida El tiempo no vuelve bro Es mejor ser espontáneo Y jamás tener guión Que la realidad es versos En burbujas de razón Quiero escapar de esta absurda realidad Donde todo es mentira Donde solo abunda el mal Quiero escapar Y no quiero regresar Si existiera un sitio seguro Lo quiero encontrar Yo 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 Es Luis E.M.A., Y.W.A.D.S México, España Yo México, España Haciéndolo y marcándolo De forma diferente Para luciérnaga Para luciérnaga Yo 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 ¡Suscríbete al canal!